¿Chingolo le quiere decir un piropito a Ruperta? A Ruperta le quiere decir un piropito. A ver, a ver. Bueno, la mujer un piropito. Adiós, cuatrimotor de mis suspiros. Que bombardeaste la frontera, mi corazón. Peina, viejo caliento. Ya pusiste agua para que se te paren los pelos. ¿Casada, soltera, usted? Veinte veces separada y cinco veces viuda. Bueno, hasta mañana. Arrugaste, viejo caliento. AG Producciones. Anoche vine a cantarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta. Anoche vine a cantarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta. Ruperta, Ruperta. ¿Quién es? Soy yo, tu marido. ¿Qué palo que andás queriendo? Abrime la puerta que quiero descansar a tu lado, mi amor. No, no puedo porque estoy muy ocupada. ¿Por qué pa' estar ocupada? ¿Qué pa' estar en mi caja compo? Noty y Pollos están tocando todo ya. ¡Y市ako! ¡Los Lopeta, abrime la puerta! ¡Ay, Ruperta, aquí te quiero ver! ¡Ay, Ruperta, no seas tan mala! ¡Ah, Ruperta, aquí está por llover! ¡Ay, Ruperta, abrime la puerta! ¡Ay, Ruperta, aquí está por llover! ¡Ay, Ruperta, no seas tan mala! ¡Ay, Ruperta, aquí está por llover! Señora vengo a decirle que cumple con su mandado Si la vista no me engaña le hablo yo le he cantado Señora vengo a decirle que cumple con su mandado Si la vista no me engaña le hablo yo le he cantado ¡Ruperta! ¡Ruperta! ¿Quién es? Soy yo tu cuchicuchi ¿Qué palo que andas queriendo mi cuchicuchi? Abrime la puerta que quiero alcanzar tu lado mi amor No, ya te dije que no puedo porque estoy muy ocupada ¿Por qué pa' estar ocupada? ¿Qué pa' estar en mi caja como? Y está el abuelo Chingolo en su nuevo rincón del pago ¿Cuál de ellos pa' que está ahí? Y está Chingolo, Marcelo, Carlito, Andrés Gómez, Monchi Gómez y Miguel Ángel ¿Qué pa' estar haciendo gente con mi casa? Comen, tocan y chupan ¿El que pa' que chupa, vieja cochina? Tu vino viejo caliento ¡Ay Ruperta! ¡Abrime la puerta! ¡Ay Ruperta! ¡Aquí te quiero ver! ¡Ay Ruperta! ¡No seas tan mala! ¡Ay Ruperta! ¡Qué estás por llover! ¡Ay Ruperta! ¡Abrime la puerta! ¡Ay Ruperta! ¡Qué estás por llover! ¡Ay Ruperta! ¡No seas tan mala! ¡Ay Ruperta! ¡Qué estás por llover! ¡Ay Ruperta! ¡Qué estás por llover! ¡Qué estás por llover! ¡Qué estás por llover! ¡Qué estás por llover! ¡Sígueme! ¡Aquí Producciones! gracias Juanita Cabrera gracias que suene, que suene, que suene los tacos para mi amiga Ramonita también para la puestera y para Norma que andan por ahí gracias a todos los amigos de Princha Mamecero por hablar de nuestra música del Abuelo Chingolo en su nuevo Rincón del Cago a nuestra amiga La Porrista también gracias gente Corapa tengan un feliz regreso a sus casas y que Dios los bendiga a todos a nuestro amigo Andrés Gómez y al señor Miguel Ángel también gracias aplauso bien grande un momentito abuelo dice que hay una apuesta como ustedes lo dejaron solo ya que tenían tantos amigos las paisanas todas las mujeres de acá dice vamos a darle un aliento al Abuelo Chingolo primero el aplauso grande para el Abuelo Chingolo y su grupo y yo le dije no sería una cosa desleal yo le voy a tocar me dijo él digo a quien no, no voy a tocar la música a las mujeres dijo me había asustado entonces vamos a hacer un cambio ellos van a aplaudir y el Abuelo Chingolo le va a decir hasta cualquier momento cuando este termina va gracias Pesano y a bailar se ha dicho y allá por el veintitanto cuenta la gente que sabe nació por González Chávez llenando a la población de espanto la partera en su llanto la envolvió con una bata y le dijo tenga valor y coraje que es su hijo que es su hijo nació con tres patas ¡Apucay! ¡Apucay! gracias al sonido gracias al presentador y al señor ¡Y eso! ¡Apucay! 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 ¡Aleluya aquí! Gracias a las porritas también, eh. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias, y que Dios nos bendiga! ¡Gracias, abuelo! Y al gauchito Gil. ¡Gracias, Ruperta! A ver, los aplausos a todos, fortísimo, gracias. ¡Apertura de lujo, la fiesta del gaucho!